Cámara y acción Hola a todos, soy JosyDol ¿Es Pedro? Compartando, se te olvidó Aquí en un mundo survival en Minecraft Con Satanicador, Maskerbot World 50 y este güey Snip3Dol Que ahora hemos cancelado la serie de Skyblock Ya que... El Adrián se metió Cállate Por fallas técnicas en el ser Porque Adrián se metió Cállate Porque se acercó aquel güey Y bueno Hemos empezado a... Aquí a... Pues conseguir madera y vamos a hacer la casa So que... ¿Dónde están los otros? Allá ¿Quién? ¿Hierlo? Me pensé ahí, hielo Ya, pendejo Aquí me avisa cuando se convierten en GM, cabrones, eh Esto no se decía Es un tonto ¿Siguen grabando? Yo sí estoy grabando aquí Yo no sé si grabar O sea Mande ¿Me quedé grabando? Sí Ahí güey, se hizo de noche ¿Qué pedo? Ya ¿Algún me paré? Ya se hizo de noche Ahora, casas, casas Vamos todos a donde A la casa ¿Cuál casa? A mi casa ¿Quién los invitó, cabrones? Bueno, entonces vamos a hacer nuestra casa No, 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 vénganse aquí Justo al lado de la tuya Cobro por renta Ah, sí Ya hago mi casa ¿Que cada quien salga la suya o...? No Todos vénganse a la mía Ya Ya hice mi casa Yo hice mi pared Estoy protegida de los mal A verla Yo tengo casa No, pero mi casa es la más verga Ay, ¿quién te preguntó? Ah, no es cierto ¿De dónde sacaste tanta madera, Snip? La fui por ella El video está desvestido Bueno, yo voy por comida Ay, mejor no No, no, no Ahí qué sale Mierda Ya no Quién tiene me quemaba, quien tiene me quemaba Vamos, 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 me me te cae Hola, yo me te cae Y yo te voy a ayudar aarme, escolar no yo y en modo de animo a la cesta si está alberá mataste equipe en un minuto en su cagadero química pete no te acaso va a perder nada perdón te mateo como el impacto ¡Nac! ¡Nac! ¿Qué? Nada, nada. ¿Te dijo algo? Pues ahí está. Hay que ponerle techo. Ahí está. Nos quedó el putazo. Oye Neido, ¿dónde estás? En mi casa. Que yo me arriesgaré. Consiguiendo lana. ¿Dónde? ¿Está en su casa? Está aquí cerca de su casa. Matando a un samba. Ese güey, la casa del Near es una pinche, es un pinchollito. A huevo. ¿De chiquitaca? Quédame. Eh, de hecho, pinche. Así yo no lo quería. No sé yo, pero nos vamos a quedar oscuras. Ay. Pues, bueno, hay que ir por carbón. Eh, tú. Pinche, Adrián. ¿Dónde hay? Fiesta oscura. O sea, a mí siempre me va a gustar esas oscuras. Ay, es un creeper. Ay, es un creeper. Estás bien, güey. No sabes lo que son puertas. Ay, pichujete. Nunca me hacía un moral. Hola, mira. A tus puertas. Las ventanas son lo mío. Eh, güey. ¿Para qué pones tierra? Porque quieres ver el techo. Bueno, déjame. Soy libre. Sí. Lo único que hay son ovejas. No hay puercos ni vacas. No, sí. Ya encontré un puerco. Ah, de veras, ya. Ya vi botas. No aguanten. Oh, una oveja roja. Viene en mesa de crafteo. Ya hicimos una casa, pero ahora llevamos una mesa de crafteo. Al final, la dificultad la puse en difícil. Somos bien inteligentes. Hay que plantar más árboles. Si van a quitar, planten. Eso lo aprendí en... Oh, mágicamente es eso de día. Bueno, aquí voy a terminar mi primer capítulo bien, Joshua. Oye, ¿por qué la cámara lo terminas en el dos minutos? Que dejo en el techo. A la madre. Porque si no nadie lo va a guachar. Oh, ching. A la madre. Tengo más reflexión. Final explosivo. Oye. Oye. Que tengo mil reproducciones, putos. Mil. Bueno, mil doscientos y algo. Pero somos team. O sea que son... La casa se rompió un poquito. ¿Llevas un T-creeper? Ah. ¿A su casa o a la mía? No, a las dos. No mames. ¿Verdad, cabrón? Hay un rayo gigante. Ja, 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 ja. A mí me mataron. Casi me mentí. ¿Verdad, cabrón? Pinto, respete. ¿Vuiste a robarnos madera, veda, puto? Güey, así no es. Ahí es la puerta. Cállate. Al fin del piso lo queríamos de... ¿Y mi pinche puerta? Quito, Adrián. Ay, fue el creeper. Ay, güey, no mames. Ya tiene la mesa de crack, ¿ya? Sí. Ah, aquí tengo pinche madera, eh. Toma. Hagan un horno. Tú, Adrián. Tú que eres el constructor. A chingarle. Oye, y si la serie la hacemos hasta el portal en... O sea, hasta matar al dragón. ¿Podrá? Ay, no seas estúpido. Dame mi pinche lana. Ey, Jocho. Tenemos una cama. Ya sé, pendejo. ¿Quién quiere lama? A ver, yo la hago, yo la hago. Tú no la haces craftear. Yo la estaba crafteando, pero tú... Ya, pues, pues. Toma. Venga. Hermana. Estás en mi cama para que ni la toquen. Ya, puto. Defendida hasta el fin. Qué pedo ¿La destruiste? No Pinche Griefer cabrón ¿Y a dónde iba, puto? ¿Sobres? ¿Quién hace picos? Espérame No mames Pinche Joshua ¿Cómo carajos? Oigan, tenía tres piernitas Y ahora tengo Seis ¿Qué carajos? Piernitas O sea, hay bueno Es una guapa de hambre Ajá, eso Piernita Pinche alienígena Adrián Tú en primera le llamabas piernitas ¿Qué? ¿Qué dijiste? Un pinche enderman, mamón Mátalo Deja de meterle a mi casa, Joshua Va por cosas Chinga la madre Ey, es nuestra casa, cabrón ¿Qué carajos? Vamos a ir Esa es más chiquita que la mía Deja ¿Dónde está tu pinche casa? Sí Ah, es esta, pero Esta es mi cama Ay, güey, no mames ¿Qué dijiste? Perdón Vamos a ir No debemos pelear Voy a hacer una pinche Alianza con los que estén en contra de ese güey Ay, yo y yo sobre sobre El otaku Esa es mi Tiene trucos, eh El tiro Ya, ya, ya acabé la casa Venga, a ver ¿Esto de qué te va a ver, Joshua? Hasta tu cama Joshua, no me hables Está, güey Ey, tú pinche A la verga Oye, la lana Oye, la lana Oye, la lana Ahí te he dicho Vea nueve de lana Este, eh, no pues no la tengo, güey Ahí está nueve de lana para tres camas Ahí está Ahí está Ahí está me chingona pinche oveja, tengo uno de lana Toma Y ya tenemos diez de lana Entonces, si somos Oye, si se te han indicado, ¿dónde está? No lo sé Me perdí Anda muy pinche No, usando comida ¿Y bien contraste? Sí, bien contraste ¿Cuánto encontraste? Ocho Ocho, ¿qué? Carne cruda Piernito Por eso les decía que fueran haciendo un horno Ah, ok Ya lo voy a hacer, espera A ver, aguanta Que creo que me perdí Ahí está, ahí está No me lo agradezcas Una mano, ¿todos? A ver, ah Satanicador La casa está para atrás, güey ¿O cuánta madera tienes? Nada Es para mi casa, es para mi casa No, eres puto Voy a ir y te la voy a grifiar Por eso les decía que mejor una casa para todos ¿Esa es la casa de quién es? Ahí tengo la mía Todos ponen sus materiales ahí Y luego yo se los robo Dije, me estás chingando a mi casa A la mierda, yo amaré mi casa en otro lado ¿A qué? Ya, ya, ya Cabrón Deja de pegarme Ay, güey Tengo un lácteo de que me va a hacer FPS Ok Pero aquí salaron árboles ¿Alguien me da piedra? ¿O alguien ya hizo un horno? Yo Rápido 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 Por esto caso Rápido No se lleven mi pinche cofre pendejos No, no, qué malo Sería una lástima que tu compras se prendiera ¿Dónde está tu casa? No se le va a salir Andale, tu lástima Sí, a dónde Encontré hierro ¿Tú encontraste? Sí Me está muriéndose de abajo Ah, no, me estás muriéndose Ah Le ve horas minando Nuestra casa nos quedó al putazo Sin techo ¿Nuestra? ¿Nuestra? ¿Qué? No la hice. Nada más, cabrón. Estás güey. Yo sé las paredes.